Esta noche en Sin Reservas, Indigente escapa de una horrible muerte en las llamas al extenderse el fuego que hizo para soportar el rigor del frío mientras dormía en una caseta en la zona 1. Aquí todo es delicioso, los aromas y los sabores del chocolate recién hecho están al alcance de quien entre por las puertas de este original negocio en la antigua Guatemala. Es el Choco Museo, donde tocar y aprender es una obligación. La costa este de Estados Unidos afronta su jornada más gélida en cuatro décadas con una caída histórica de las temperaturas que alcanzarán los 50 grados centígrados bajo cero. Como un típico pueblo sin ley de las cintas del oeste, la violencia y el caos se apoderan del porvenir y ya canales durante una balacera que dejó cuatro mujeres y tres hombres heridos. De un balazo en la cabeza y otro en el pecho, un hombre aún sin identificar muere en una solitaria calle de la zona 1, mientras que a un joven de 17 caen canalitos con una mortal herida de bala en el pecho. Dos crímenes más, dos investigaciones por empezar. Llega a la capital de Guatemala la cocina tradicional de Venezuela con un lazo de amistad entre dos países forjado entre carnes y arepas. Y al cierre, con 300 montañas de 15 países conquistadas, el guatemalteco Cristian Rodríguez es un campeón del montañismo nacional. Se habla mucho de montañistas que van y cuentan de condiciones extremas y cómo han sufrido. Para mí eso no es montañismo, para mí eso es ir a sufrir. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda María René Varillas. Gracias por acompañarnos en este programa que es el 468 de Sin Reservas. Hoy miércoles 8 de enero de 2014. Esperamos haya tenido una jornada exitosa. Nosotros, como siempre, estamos aquí para destacar los acontecimientos que ocurren en Guatemala y en el mundo. Comenzamos. De estar sufriendo por las bajas temperaturas pasó a estar dentro de un infierno y esto en pocos segundos. Eso le ocurría a Juan Ramón Rivera, un indigente que dormía dentro de una caseta en la zona 1 que se prendió en llamas al extenderse el fuego de una fogata que hizo para pasar el frío de la noche. 500 galones de agua fueron utilizados por los bomberos para sofocar las llamas y sacar ileso a este hombre. La lucha de los bomberos en contra de los incendios apenas comenzaba y es que otro siniestro se registró dentro de un local construido con madera y lámina en el mercado Tierra Nueva 1. Varias personas reportaron que las llamas envolvían el pequeño local y amenazaban con extenderse a las decenas de locales a su alrededor. 20 minutos de trabajo y 300 galones de agua fueron necesarios para evitar una tragedia en este lugar. Hasta el momento se desconoce cómo se originó el fuego. El último round de los bomberos fue en la zona 1 en una casa que rápidamente era consumida por las llamas. El propietario Juan Rivera dijo que se encontraba cocinando cuando el fuego se extendió a unas prendas de vestir y este al resto de la casa. Puertas forzadas, 30 minutos de lucha y más de 600 galones de agua fueron utilizados para controlar el siniestro y evitar que las pérdidas se extendieran. Empezamos a recorrer el mundo. La primera gran tormenta de invierno de Estados Unidos denominada Hércules acude el noreste del país con frío ártico, fuertes vientos y abundante nieve, lo que ha obligado a declarar la situación de emergencia en varios estados y a cancelar miles de vuelos y cerrar escuelas en una tercera parte del país. Más de 3.300 vuelos en toda la nación habían sido cancelados y más de 6.000 sufrían atrasos. ¿Qué tan frío está en Estados Unidos? Bueno, escuche bien, en la ciudad de Chicago se alcanza un récord en cuanto a la temperatura. Este alcanzó 50 grados bajo cero, por lo que las autoridades establecieron el estado de calamidad y recomendaron a la población permanecer en sus casas. Esta intensa hora de frío provocada por un vórtice polar alcanzará su apogeo esta noche. El vórtice polar es un ciclón de aire muy frío situado normalmente en el norte de Canadá, pero que estos días se desplazó hacia el sur acompañado de fuertes ráfagas de viento. En la cota del norte la sensación térmica podría alcanzar 60 grados bajo cero. Regresamos a Guatemala y nos vamos a la ciudad colonial de Antigua, donde hay un dulce lugar para aprender todo sobre el cacao, un museo poco común que atrae a sus visitantes por el fuerte olor a chocolate. Le hablo del Chocomuseo, aquí tocar y aprender es lo más importante. El chocolate es la estrella de este lugar. Esta irresistible delicia tiene más virtudes que defectos, pues elimina la fatiga y ayuda a prevenir un paro cardíaco. Pero eso sí, entre más amargo es más saludable, algo que se aprende en el Chocomuseo en la Antigua Guatemala que cumplió ya dos años de abrir sus puertas a los guatemaltecos. La iniciativa fue en Nicaragua, ahí iniciaron abriendo un Chocomuseo en Nicaragua y empezamos en Lima, Cusco y después empecemos a Guatemala. Entonces ahí fue donde iniciamos la iniciativa de tener un Chocomuseo para poder darle la historia del cacao a toda la gente, porque mucha gente no conoce de dónde viene el chocolate. La entrada al museo es gratis y todos los visitantes reciben un recorrido educativo sobre el cacao. Cuando vienen les explicamos un poco del árbol del cacao, dónde se cultiva acá en Guatemala, después les explicamos los países de dónde se cultiva el cacao, los procesos que son muy importantes del cacao, la fermentación, el secado y de ahí nos vamos un poquito a la historia. Los mayas, cómo fue evolucionando en Europa y después ya hacemos lo práctico. Entonces tostamos, molemos, descascaramos y probamos las tres bebidas a base del cacao. También se imparten talleres a niños y adultos para aprender a hacer chocolate, una semilla que usaban los mayas para declarar amor eterno. Si tú te quieres casar con alguien, venía una persona y te ofrecía matrimonio con una taza de chocolate. Entonces es algo, para ellos es algo afrodisíaco también, algo muy ceremonial. Entonces los mayas, igual que el jade, eso era una piedra preciosa, el segundo moneda de los mayas. Entonces si tú querías comprarte un tamal o un tomate, pagabas con cacao. Pero la pregunta del millón es, ¿el chocolate realmente engorda a quienes lo consumen? Los chocolates que nosotros estamos, así que a diario comemos, tienen lo que es lecitina, tienen soya, como el granada, el snicker y esos te engordan un poco, comparado con los que son artesanales. Nuestros chocolates son 100% cacao, que el cacao que nosotros usamos es de Guatemala y no lleva lecitina y no lleva soya. Entonces cuando tú lo pruebas estás probando un 70% cacao o un 80% cacao y el otro es un 10% o un 20% de azúcar, que es la diferencia con lo industrial y con lo artesanal. Además, shampoo, acondicionador y licor de cacao son solo algunos de los productos que los amantes del chocolate pueden comprar aquí. Hay siete choco-museos en todo el mundo y lo más importante es que cada uno de ellos fabrica chocolates con el mismo cacao que se cosecha en nuestro país. Vamos a nuevamente salir de las fronteras y le contamos que Estados Unidos se prepara para la noche más fría, vista y sentida en décadas. Es la jornada más gélida en cuatro décadas con una caída histórica de las temperaturas que junto al intenso viento provocarán una sensación térmica de hasta menos 50 grados Celsius en algunos puntos de este país. Este fenómeno está provocando estragos. Minnesota ya ha visto bajar sus termómetros hasta los menos 48 grados Celsius. En la capital de Estados Unidos la temperatura descenderá hasta los 20 grados bajo cero, algo que hasta hoy no había ocurrido. Y en otra parte del mundo la densa niebla está afectando el transitar de pobladores y de vehículos. Esto ocurre en la provincia oriental china de Shandong. Interrumpe el tráfico y deja varados a cientos de pasajeros. El departamento metrológico amplió la alerta y advirtió sobre el deterioro de la calidad del aire en la mayoría de ciudades de la provincia. Muchos lugareños utilizan máscaras y un centenar de vuelos han sido cancelados. Una aeronave de American Airlines hizo un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Kansas City después que la tripulación encontró un artefacto sospechoso en un baño. El portavoz del aeropuerto dijo que los hechos ocurrieron en el vuelo 24 procedente del aeropuerto internacional de San Francisco con destino al aeropuerto internacional John F. Kennedy en Nueva York. El Boeing 767 fue llevado lejos de la terminal y registrado. Los 227 pasajeros y la tripulación fueron evacuados. Pasemos a nuestra imagen del día. Una imagen que lo va a dejar boquiaberta y ocurría aquí mismo en Guatemala. Esta escena que vamos a mostrarle. Se ve a unos niños de lo más cómodo sobre un sillón de un juego de amueblado que es transportado sin mayor seguridad en un vehículo. Y si a esto le sumamos, la velocidad en que se desplazaba era la fórmula perfecta para predecir una tragedia. Gracias a Dariana Cabrera por este aporte. Ciertamente imágenes que asustan. Imágenes que no deberíamos estar viendo aquí en nuestro país. Con esto nos vamos a la pausa. Recuerde que también queremos que usted comparta con nosotros a través de las redes sociales y nuestro correo electrónico. Mándenos esas imágenes impactantes. Ya volvió. Balacera, aún sin explicación en el porvenir Villacanales, deja siete heridos que se recuperan en el hospital. Y en la oscuridad de la noche, en una solitaria calle de la zona 1, el cadáver de un hombre quedó tendido en el asfalto con dos balazos mortales. Las únicas pistas de testigos señalan a dos hombres que huían de la escena del crimen. Y el sabor de la comida venezolana. Llega a Guatemala y tiene como embajadora chamarepas café. Conozca esta comida muy diferente. Y al cierre, Cristian Rodríguez es el maestro de las montañas en Guatemala. De las 300 hombres que ha conquistado en 15 países del mundo, 60 están en nuestro país.